Y tú que piensas que vas a hacer lo que tú quieres conmigo El adiós de aquella vez fue definitivo, no quiero nada de ti ni ser tu amigo ¿Y qué dijiste? A este tonto me lo vuelvo a echar al plato Sabes bien que no soy de amores baratos, ¿pa' qué seguirle como perros y gratos? No vales un peso, traicionera, mentirosa, poca cosa Por lo que veo eres la misma enfadosa, que hacía berriches nada más por cualquier cosa No vales un peso, traicionera, mentirosa y ambiciosa Vas a pagar muy caro todas esas cosas Y primero Dios voy a olvidarte poca cosa ¿Y qué dijiste? A este tonto me lo vuelvo a echar al plato Sabes bien que no soy de amores baratos, ¿pa' qué seguirle como perros y gratos? No vales un peso, traicionera, mentirosa, poca cosa Por lo que veo eres la misma enfadosa, que hacía berriches nada más por cualquier cosa No vales un peso, traicionera, mentirosa y ambiciosa Vas a pagar muy caro todas esas cosas Y primero Dios voy a olvidarte poca cosa